La Alcaldía de Medellín, la Alianza Francesa y Radio 1, te invitan al concierto Parque San Antonio Abierto a la Vida. Sábado 23 de noviembre, 2 de la tarde con Viruta y Toto, Energía Vallenata, Los Milagrosos de San Pedro, Pachanga y Son, Los de Yolombó. Y de remate los inquietos del vallenato y Luis Miguel Fuentes. Alcaldía de Medellín, todos por la vida.